En Belén están de fiesta En Belén están de fiesta El motivo del contento no adivino cual será Y con tanta algarabía les va a sorprender el día Hoy Belén está de fiesta Hoy Belén está de fiesta Porque vienen los pastores presurosos a anunciar Con muchísima alegría que ha nacido ya el Mesías Al compás de los panderos Al compás de los panderos Se está despertando el mundo lleno de felicidad Porque no hay mayor consuelo que adorar al Rey del Cielo Al compás de los panderos Al compás de los panderos La feliz Virgen María va meciendo al niño Dios Y a pesar de tal estruendo muy tranquilo está durmiendo Desde el cielo están mirando Desde el cielo están mirando A la tierra rutilante que deslumbra con su luz En la paz del firmamento Celebrando el nacimiento De Jesús De Jesús Al compás de los panderos Al compás de los panderos